y muy buenas a todos como siempre bienvenidos a un sensacional vídeo a un sensacional tutorial déjame decirte que mira sin duda generalmente no hablamos del sistema operativo de mat o es pero hay algo interesante si bien sabemos que recientemente ya se lanzaron los nuevos dispositivos mat m1 totalmente elegantes impresionantes pero déjame decirte que estuve ahí observando vía reddit que hay ciertos errores y entre ellos hay un problema totalmente ahí y enmarcado que relaciona a windows y esto es referente al problema para poder ver archivos o carpetas cuando se conectan una antigua unidad usb que tenga el formato ntfs es que si el problema radica que cuando se conecta una unidad que extraíble con ese formato ntfs que es característico en windows pues déjame decirte que el sistema de mat o es lo pueden leer claro que sí pero no se puede realizar hay ninguna clase de movimiento modificación prácticamente no puedes escribirlo porque el sistema no lo permite y es que en teoría debería de poderse leer pero también modificarse las unidades ntfs en mat o es con facilidad sin embargo las cosas podrían ser más difíciles con el nuevo apple m1 así es que mira los usuarios se están dejando demasiado vía reddit vía en los propios foros de apple y obviamente apple proporciona soporte de escritura experimental para unidades ntfs lo que requiere ejecutar una línea de comando totalmente ahí para modificar la extensión del kernel algo totalmente muy experimental pero hay soluciones totalmente alternativas déjame decirte pues la solución es utilizar lo que es el software i voice of que obviamente es la solución ante este tremendo problema de los formatos y sin duda tiene la versión ya la versión 3.6 una forma totalmente simple totalmente segura de utilizar lo que es este formato de windows ahí en mat o es para permitirnos tal cual escribir modificar toda clase de archivos en este formato en estas clases de unidades así es que te lo voy a estar dejando abajo ahí en la descripción si bien cierto tiene una versión free y una versión también premium obviamente vale muchísimo la pena si tienes un dispositivo un más o es así es que tal cual te lo voy a estar dejando ahí abajo en la descripción directamente estaríamos viendo por ejemplo los los dispositivos que son soportados también ahí por ejemplo los dispositivos extraíbles que también son soportados con este formato y por ejemplo más o es monterrey beta big sur catalina mojabet hija y tierra pues son soportados también por este software así es que tanto 32 como 64 los kernels funcionando para lo que es este formato el sistema de archivos ntfs un clásico que implementó windows desde la versión 3.1 a windows 10 así es que sin duda i voice of es elemental totalmente sensacional simplemente instalar reiniciar y ya de esta manera se monta lo que es esta unidad totalmente funcional cuando conectes lo que es tu memoria o ahí tu disco duro externo si es que vamos ya directamente a comprobar cómo es que funciona todo esto porque ya estoy tal cual ahí justamente lo vamos a descargar lo que es esta herramienta en la versión free de i voice of ntfs para mat ya simplemente ahí descubrimos el archivo le doy ahí en instalar esto se desrealiza de una manera totalmente fácil y sencilla en una mat así es que directamente ahí escribo lo que es mi contraseña y ya de esta manera la instalación de software se lleva a cabo de una manera totalmente sensacional como he dicho esta es una forma totalmente magnífica de poder leer modificar hay archivos en este formato que es clásico en windows pero desde lo que es un sistema operativo como es mac web así es que simplemente se me monta ahí puedo ver la información el volumen ya tengo conectado lo que es mi dispositivo externo y una vez montado lo que es este software de i voice of pues obviamente ya de esta manera puedo permitirme ahí arrastrar modificar cualquier tipo de archivos poder realizar todo sin ninguna clase de dificultad simplemente ahí lo tengo estaríamos observando que simplemente ahí me lo reconoce lo que es el archivo y obviamente tengo esta parte de desmontarlo puede borrar todo el disco me reconoce automáticamente como estoy conectando lo que es un disco de lo externo una memoria usb como el archivo montado de i voice of de esta manera podría reconocer obviamente los formatos ntfc sin ninguna clase de dificultad puedo arrastrarlo de hecho puedo arrastrarlo directamente ahí como ya está montado y está conectado lo que es la memoria o el disco otro externo pues mira se me arrastra ya puedo ahí básicamente tenerlo puedo prácticamente renombrar lo puedo obviamente también eliminarlo y ya de este modo se soluciona ese tremendo error que como dicho es muy característico que están ahí hablando pues básicamente en los foros de reddit que no se puede hacer esto un problema en el soporte pero ya de esta manera se ha corregido con este magnífico software así es que te lo voy a estar dejando un tutorial totalmente muy rápido totalmente muy vasto abajo ahí en la descripción así es que ya lo sabes ahí voy so que ntfs para mat un software elemental para tu dispositivo y de esta manera la compatibilidad entre dos dispositivos que son diferentes hablo de mat o es y de windows ahí con el formato ntfs así es que finalmente hasta aquí me despido recuerda como siempre suscribirte a ese canal activar la campanita de las notificaciones y nos vamos a ver en un futuro vídeo más de los futuros fuera y chao por eso 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 por eso